Para desarrollar un tema principal haciendo un correcto uso del idioma es importante que te fijes mucho en las palabras. Es necesario que las palabras que utilicen sean sencillas pero que no caigan en la informalidad ya que si utilizas palabras muy sofisticadas puede que vayas a perder la atención de las personas que te están escuchando. Otro aspecto muy importante a seguir es la puntuación ya que son los puntos y las comas los que te permitirán hacer pausas y respiraciones al momento que estás diciendo tu pieza. Estas son algunas de las recomendaciones que debes seguir para poder tener un buen uso del idioma en tu pieza principal.